A bailar, a bailar, con toda alegría, con toda ilusión, a las lindas, lindas de nuestra provincia. Nuestro tema lo ha interpretado, por nuestro hermano, Luis Marina Pazanagán. Como lo goza, como lo canta nuestro hermano, también saludamos al directorio de la tarjeta Unión Central Zapata. Música Música En la gestión 2024, como presidente tenemos al hermano Waldo Apaza, Apaza. Música Vicepresidente, al hermano Juan Pica Pazanagán. Música Director del conjunto, al hermano Basilio Mamania Pazanagán. Subdirector, Larián Pazanagán. Música 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 Secretaría de Hacienda El hermano Elías Eloy Capaz Amarca Secretario de Acta El hermano Marcos Marta Farca Un ayaya con mucho jamás para todos los hermanos Sigue gozando, sigue bailando Con estas fiestas de los carnavales A bailar y a los ser hasta los días y los tentaciones ¡Gracias! Gracias por ver el video.